Hey, Leire, Yulin, Nere. Estamos un poco dispersos hoy. Estamos un poco despejados hoy. Estamos un poco despejados hoy. Hacer una pregunta. Para hacer una pregunta. Esa es la pregunta que iba a hacer. Probablemente diríamos, I was just going to ask that. Personaje principal. Main character. ¿Estás de buen camino? You're on the right track. Me encantan los anacardos. I love cashews. I love cashews. Es la hora. It's time. It's time. And ¿a qué comida tienes alergia? What food are you allergic to? What food are you allergic to? And then for sound of the month we had boat, vote, dub, dove, five votes, five boats, and canals of Venice, 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 canals of Venice. ¡Gracias!